Ok, bueno pues vamos a iniciar hoy en esta noche con el ritmo y el sabor que traemos para ustedes Esa noche para toda la gente bailadora, la gente gozadora, nada más y nada menos que la coronita Night Club Así que pues vamos a empezar a bailar con el ritmo y el sabor Aquí iniciamos Viene el sabor, dice Dice el caballo, la cámara chambira Viene el bajo, viene el bajo, viene el sabor, viene el sabor, que se reviente la pizza Dice Sabor, viene, que baile, que goce, que goce, que baile Dice Para Crazy Blues Sal, 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 sabor Venga Para la mera mera, cámara chambira Esa noche Dice Y como dice Tony Y como dice Tony Todos con la cara, todos con la cara, todos con la cara Pero la cámara chachachachachambeva Venga sabor Dice Hoy les saludamos Ahí se saludó Viene el sabor Vivo Sabor Pisa yela, pisa yela, pisa yela Como dice Echan el sabor Pisa yela, pisa yela, pisa yela, pisa yela El pasionazo perrón Viene rico Que baile el cuchillo sin amor Y la pequeña Lulú Saque los pasos prohibidos Que baile, que goce, que goce, que baile Hue, 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 pa Hoy les saludamos Para mi carnal Margot Esta sí Pasionazo perrón Oye Pasión Latino Para mi compadre Sonido Latin Boy Antonio Acla Sonido Mendoza Hoy presente Dice Dice DJ Sport A esta partida es strong Uy, como dice Como dice Rimo sabor Que baile, que goce, que goce, que baile Hue, pajé Rimo Sabor Cumbiazos Cumbiazos Oye Cumbia Cumbia Hoy les saludamos Para Miguel Sánchez Sonido Mendoza Saca los pasos prohibidos En el paso del chavito El paso del chavito Eso, 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 eso Dice Así bailamos y gozamos Y como baila la güerita sonidera Tiene Tiene sabor Pasionazo perrón Oye Pas, 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 pasión Latino Ahora, amigo compadre Sonido de Mendoza Sonido Latinboy Sonido Éstasis Sí señor Vivo, toda la gente de Atlixco de los Sofis Presente, hoy no más Dice, échale sabor, dice Vivo, dice nuestro destino es morir Nuestra pasión es amar Somos raza loca, a morir, a matar Traviesotes barrio, Santo Domingo Atoyatenta, Güero Chosa Larry, Jordan, Chris de Gota Loyer, ese cachorro Güero, Boquillo, Liga, Chicano Ese cachete, Smiley Raza loca, hasta la muerte Ese barrio 13, Irbundi Redback, New Jersey, Pasionazo Perrón Pas, 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 pasión Latino ¿Cómo dice? Honey Mix Ese cochillo sin amor Negrito sin amor El rey de Plagón Dice Choco Tópez La pequeña Lulu Que baile Lulu Que goce Lulu Sa, 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 sabor Pasionazo Perrón Pas, 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 pasión Latino Es el exilio y confundible El conquistador Sonido, pas, 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 pas ¿Cómo dice? Dice Muchos no quieren Muchos no odian Malditos traviesos Dice ¿Cómo dice? Seguiremos haciendo historia Dice Solo una música Échale sabor Dice Ringo, sabor Ahí está para Palmitos traviesos Dice Seguiremos haciendo historia Repa Nior Mursui Santo Domingo Pura Pichirraza loca El bueno Chorro Huervo Cachetes Gari Cerverón Ese Cuchillo Alitas Chiques Smiley Odencio Ese Oye Todos los que faltaron Pasionoso Perrón Pasión Latino Solo una música Dice Soy cafetero Y no me arrepiento CTS Lo quito Dice Prisita Junior Eluche Goni Dani Marvy Goni Goni Cartel Chao Caballo Caballito Güero Cachoso El Gabacho El Gabacho La Cámara Chambira Ay mamá Tinta Chau Iwicho Gama Jimmy Conejo Go Parce Talgo Ese Gris Pinteo Anthony Richa Polar Dice Cafetero Raza Odeada Niños Locos Deño Sabón Cachadores Dice Pacorrotes Y todos los que faltaron Danza Odeada Sebasti Ay mamá Chau 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 De la buena música que tenemos hoy En esta noche vamos a continuar Bienvenidos hoy Chau 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 Chau